Somos afortunados de poder estar hoy aquí, haciendo lo que nos gusta, jugar al baloncesto. Representas a tu colegio, a tus compañeros, al baloncesto. Nuestro ingeniero de sonido, Alex Pizcueta. Amigas y amigos, en directo por Twitch, a través del Twitch de Copa Colegial. Por tercer año consecutivo final y aquí estamos. Y de las chicas que son buenísimas, evidentemente. Un fuerte aplauso, se han venido a divertir como todos nosotros. 18, Amanda Gutiérrez. Alejandra Vacas. 76, Cristina Gómez. Demostramos que en equipo se llega más lejos, que sentir los colores de la camiseta y el escudo de vuestro colegio. Ya empezaste a enamorarte de la Copa ese año. Claro. Ahí se mete Padre Mañanet. Estamos un poquito ahora, el 2 más 1 para Padre Mañanet. El rebote que daba para Cristina Fidalgo. ¡Qué canastón de Cristina Fidalgo! Hasta ahora lo está borrando y convirtiendo a todo uno de los autos tolodones. Ahí está el tiro. ¡Triple, triple, 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 triple de Natalia Figueroa! Yo creo... Solita recibiera ese balón y meter en la cara hasta ahora Cristina Fidalgo. Yo creo que seguiría igual, sobre todo defensa. Y nada, correr y nada, pasarlo bien. Bueno, hablabas ahora mismo de lo que tenéis que hacer, un poco de energía, ¿no? Vamos a ver si a partir de la defensa construimos el ataque. De sus ex-equipos, con físico como el de Cristina. Ahora Valentina Rávago, se viene de contragolpe en los auces. Ahí está Cinta Muriel. Mañanet ha gastado... Tiro. 45 para los auces de Torre y Lodones. ¿Qué te parece el ganador? Aquí está Cristina Fidalgo, tiró... ¡Clarata! Me vendría de perlas, de perlas. Entramos en los últimos 60 segundos de este partido. Y gracias, una vez más. JG Basket es la retransmisión y nuestros amigos... Vicente Morales. Qué bien. Ahora recibe Noelia de la Torre, canasta. 40. Tiene que tirar de tres, tiene que tirar de tres. Ahora juega... Ahí hay canasta. 7 segundos. 7 segundos. Se va a acabar el partido. Como no ha ganado, se acaba. Ahí está la falta. No, no puede hacer la falta. Se va a acabar el partido. Señoras y señores, campeona. Increíble. Increíble. Quedará en la historia absoluta de la Copa Colegial... ...el nombre de los auces de Torre y Lodones. El director de la Copa Colegial de Madrid... ...David Aceves. A las campeonas de la Copa Colegial edición 2021... ...los auces de Torre y Lodones. ...en los canales de Twitch de Copa Colegial... ...pero gracias al trabajo de una maravillosa Copa Colegial... ...el baloncesto ha vuelto a latir, el balón ha vuelto a rodar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!